Sergio Rojas, líder del Servicio de Registro de la CNIC, quien dará un estatus de las transferencias y agotamiento de IPv4 en la región. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes a todos. La idea de esta presentación es mostrarles un poco la actualización de la fase 3 del periodo de agotamiento en IPv4 y el estado de las transferencias IPv4 realizadas dentro de la región de la CNIC. Todos sabrán que estamos en la fase 3 del periodo de agotamiento. Esta fase comenzó en febrero del 2017. La política dice que la máxima asignación es un barra 22 en IPv4 y la mínima es un barra 24. Y todo el espacio reservado en esta fase está destinado solamente a organizaciones nuevas, es decir, organizaciones que nunca recibían un espacio IPv4 en el pasado de la CNIC, ni de ninguna de las antecesoras a la CNIC. Es decir, todas las organizaciones que han recibido espacio antes de la CNIC tampoco pueden recibir espacio IPv4 de esta fase. Aquí vemos un poco una gráfica con el estado actual de este bloque. Actualmente contamos con 5.4 millones de direcciones IPv4 para esta fase. Desde el momento que empezamos, en el 2017, hemos estado consumiendo de esta manera. El 64.7% fueron asignados a ISPs, mientras que el 2.7% fueron asignados a usuarios finales. Entonces, tengan en cuenta que los usuarios finales, para los que no están familiarizados con este término, son aquellas asignaciones realizadas a organizaciones que utilizarán el espacio únicamente para su propia infraestructura. Cuando escuchen decirnos otros usuarios finales, no es el usuario residencial. Serían entes de gobierno, redes académicas, entes financieras, empresas que van a usar solamente las IPv4 para su propia red. Este espacio de 5.4 millones de direcciones IPs también está incluido en el espacio devuelto revocado, porque la política dice que todo espacio devuelto revocado irá para esta fase. Entonces, en total, incluyendo eso, contamos actualmente con 1.6 millones de direcciones IPv4 disponibles de estos 5.4 millones. También aquí en la gráfica van a ver la raya púrpura, la sección púrpura. Es parte de la fase 3, es un barra 15 que está reservado para infraestructura crítica. Al momento de hoy no se está asignando, porque la política dice que vamos a comenzar a asignar este espacio una vez que todo este 1.6 millones de direcciones IPs quede agotado. Está ahí en la gráfica para que lo vean, y creo que representa el 8.3% o algo así del total del espacio. Aquí vemos una gráfica con el comportamiento de asignaciones, esto es en cantidad de direcciones IPs. Si bien ha ido fluctuando bastante, de repente por fechas como fin de año o vacaciones, de repente baja un poco, puede ser que quizás también hay el Mundial de Brasil, también hubo un pico alto, pero para que se hagan una idea, tenemos un promedio de asignación desde enero de este año, 2019 en lo que vamos al año, estamos asignando 118.000 direcciones IPs por mes. Esto es un promedio. Como es costumbre también, solemos mostrar una gráfica de la cantidad de direcciones IPs asignadas por país. Este es el top 10 de países, encabezando a Brasil con el 73%, luego Argentina con el 11%, México con el 4%, Colombia con el 3% y el resto entre el 2% y el 1%. Estas asignaciones son en lo que va del año, no es de esta fase. Bien, tomando en cuenta el comportamiento de asignaciones del bloque IPv4 en esta fase, estimamos que el espacio disponible, es decir, los 1.6 millones de direcciones IPs disponibles se estarían agotando más o menos al cuarto trimestre del año que viene, quizás se extienda un poco más, eso ya va a depender del comportamiento de asignaciones. Hemos tomado ahí desde el 2018, desde el primer trimestre del 2018, si bien es un cálculo lineal, más o menos acompaña el comportamiento de asignaciones, pero creo que habíamos hecho, Carlos nos había hecho también una vez una gráfica polinómica grado 2 y más o menos se acercaba a esa fecha. O sea que estamos hablando de fin del 2020, inicios del 2021, más o menos la fecha de agotamiento de este espacio disponible. Eso respecto al reporte del espacio IPv4 en la fase 3. les muestro ahora un poco unas estadísticas de las transferencias realizadas en la región del ACNI. Todos saben que el 2.3.218 es el punto que habla acerca de las transferencias entre la región y a partir de la ratificación de la propuesta 2019-1, que permitiría la transferencia de bloques entre regiones, es decir, desde otras regiones hacia el ACNI o del ACNI hacia otras regiones, también modifica este punto, pero recién va a estar implementado a partir del tercer trimestre del año que viene, como lo habíamos presentado, en el Foro Público de Políticas. No obstante, este mismo punto está tocando hoy día, así como está implementado, transferencias intra-RIR, es decir, dentro de la región. Entonces, esta política intra-RIR comenzó a aplicarse a partir de marzo del 2016, o sea que llevamos como tres años y medio realizando transferencias dentro de la región. En total hemos realizado 49 transferencias y la cantidad de direcciones IPv4 movidas en ese periodo es de 288.000 direcciones IPs, eso equivale a un poquito más que un barra 14. Bien, aquí en esta gráfica vamos a ver un poco la cantidad de direcciones IPs por país, voy a mencionar solo los cinco primeros, después luego pueden descargar la presentación desde la página del evento para ver mejor los números correspondientes a cada país. Esto sería la cantidad de direcciones IPs que salieron de estos países. Pudieron haber ido a otros países o mismo también dentro del propio país, pero encabezado por Panamá con 91.000 direcciones IPs transferidas, es decir, 91.000 direcciones IPs salieron de Panamá para otra organización dentro siempre de la región de la ACNIC. En segundo lugar, Argentina con 82.000 direcciones IPs, Ursao con 45.000, Brasil 17.000, Chile 10.000. Y el resto así es muy similar también. Bien, en esta gráfica lo que vemos es esas direcciones IPs que entraron a estos países. Entonces, encabezamos a Argentina con 53.000 direcciones IPs que recibieron provenientes de este tipo de transferencias, luego Colombia con 46.000, Aruba 45.000, Curacao con 32.000, Brasil 18.000, y ahí va bajando gradualmente. Bien, eso es todo de mi parte respecto a este reporte. Si tienen alguna pregunta o consulta, con mucho gusto podrán ser respondidas. Perfecto. Cualquier consulta, igual pueden contactarnos, lo puse aquí, pero es hostmaster.acni.net. Así que a las órdenes. Gracias, Sergio, por tu presentación. Gracias, I solidariamente. Gracias, I solidar, señoría. Gracias, gracias,岸 Diego. Gracias, Sergio.